Instalaciones artísticas y pinturas reflejan el legado de la cultura china en nuestro país. Historia de la montaña de oro es una muestra visual que reúne artistas plásticos costarricenses para celebrar el décimo aniversario del Instituto Confucio de la UCR. Se tomó la idea de que, como esta es una exposición de artistas costarricenses de origen chino, y que a partir de la época en que llegaron a Costa Rica por Punta Arenas, en 1855, pues decidimos ponerle el nombre, precisamente, alusión a todos esos chinos que salieron de sus tierras para hacer fortunas o para emigrar, para crear a sus familias. Historia de la montaña de oro es una exhibición conjunta de siete artistas chinos de diferentes generaciones que propicia la diversidad de conceptos y corrientes artísticas. Algunos de ellos, si vemos en las generaciones de mayor edad, no encontramos tanta impronta de lo asiático en las obras, si no vemos mucho los colores desde donde vienen, en su paleta de colores, más las jóvenes sí encontramos una cercanía más, y lo podemos ver alrededor de la que estamos ahora, ¿verdad?, o en las otras obras, pero es muy variopinto la forma en que se ve la llegada de sus orígenes. La muestra rescata el trabajo de exponentes con gran trayectoria como Edgar León, Otto Apuy, Isidro Conjuan y Guillermo Porras On, y se suma el aporte de Manjú, Karen Olsen-Yu y Rocío Conjuan, tres pintoras jóvenes. Rocío Conjuan nació en San José y estudió artes visuales en la Universidad de León, en Suecia. Ella utiliza la técnica de teidimu sobre tela y palabras en inglés y sueco, bajo un concepto más abstracto y conceptual. En China, la escritura en sí es una forma de arte, la caligrafía. Eso se empezó a utilizar después en el arte conceptual, donde incluían lo escrito y las palabras como forma de arte, pero yo sí retomé eso, ese concepto desde que inicié la carrera. Manjú nació en Hong Kong. Su formación ha sido autodidacta. Su obra se inspira en el hiperrealismo, la anatomía humana y la figura femenina con personajes femeninos propios de la cultura china. En sus pinturas se utiliza la tiza pastel, el acrílico y el óleo sobre tela. Entonces aquí nosotros podemos ver unas geishas japonesas, unas óperas chinas, otra ópera china por acá, y por allá obras de desnudo artístico. Esto, tanto las geishas como las óperas chinas son parte de la colección Mujeres del Oriente que recopila el simbolismo y el colorido de Asia, de Asia en la figura femenina. La exposición Historia de la Montaña de Oro se exhibirá en el Museo Municipal de Cartago hasta el 19 de marzo y la entrada es gratuita. Al terminar la exposición en el Museo Municipal de Cartago, las obras se exhibirán del 27 de marzo al 28 de abril en el edificio administrativo de la sede de Rodrigo Facio de la UCR y posteriormente en la sede de Punta Arenas.